hola amigos bienvenidos un día más a mi canal yo soy fanny y vamos a hacer un rico arroz con leche súper cremoso lo voy a hacer en la monsier cuisine plus lo podéis hacer en la conet de mambo la termo mix donde queráis y si no adaptar la receta de una manera tradicional los ingredientes que vamos a necesitar son 200 gramos de arroz tipo bomba un litro y cuarto de leche 250 mililitros 300 de nata para montar 180 gramos de azúcar un palito de canela y la piel de un limón y luego canela para decorar y un chorrito de anís pues sin más vamos a la receta que ya veréis que es súper fácil y queda para mí la textura correcta y el dulzor correcto que me gusta en el arroz con leche espero que a vosotros también nos guste vamos a empezar la receta lo primero que haremos será colocar nuestra mariposa yo enganche un poco tanto el limón como la canela en ella a veces se cae algún trozo pero siempre suele quedar bastante entonces vamos a poner como sabéis como sabéis y se da un pequeño giro así ya queda sujeta ahora echaremos el arroz y toda la leche Ponemos la tapa y sin cubilete programaremos 45 minutos 90 grados velocidad 1 y daremos a la tecla de marcha atrás y luego seguimos chicos bueno chicos los 45 minutos han pasado deciros que antes no me di cuenta que le eché un chorrito de anís por el bocal el anís es un poco al gusto a quien os guste le echáis un chorrito o si no os gusta lo podéis omitir ahora vamos a echarle el azúcar y vamos a echarle la nada os podéis imaginar como huele esto eran 200 mililitros y echaremos como un poco más de esto así como la mitad entre 200 y entre 250 y 300 como os gusta a mi me gusta muy cremosito cerraremos la tapa y pondremos 2 minutinos 90 grados velocidad 1 marcha atrás y después de estos 2 minutinos nuestro arroz con leche ya estaría espero que os guste la receta y que me dejéis en comentarios cualquier tipo de duda pregunta sugerencia lo que queráis yo contestaré a todas las preguntas encantada y como siempre gracias por estar ahí y luego os dejo el resultado final chicos bueno chicos ya pasaron los 2 minutos y nuestro arroz con leche ya estaría ahora vamos a volcarlos en unos pocillos y algunos lo decoraremos con canela y otros con azúcar requemado lo dejaremos templar y estaría para comer os aseguro que está para chuparse los dedos no dejéis de hacerlo espero que os haya gustado la receta y ya me contaréis ¡Gracias!